Y recordemos que Interpol pidió la captura internacional del diputado provincial Hernán Kixka. ¿Quién se encuentra, Profu? Estamos en vivo, en Posadas. Está allí Hernán Lucera. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días, Antonio. Valentina, es así, nos encontramos en Posadas, provincia de Misiones. En este momento la búsqueda se intensifica, tanto en Paraguay como en Brasil, por estos audios que trascendieron en las últimas horas del propio diputado, todavía diputado, si bien fue desaporado, todavía pertenece al Pleno de la Cámara, a la Legislatura de Misiones. Lo están buscando intensamente por Brasil y Paraguay. Sabemos que estuvo sus últimos días acá en la República Argentina, en Puerto Iguazú, por estos audios que trascendieron, donde él le pedía a su amigo Rami, evidentemente tiene amigos con propiedades o trabajando en el sector hotelero, un hotel baratito, en el centro de Iguazú, pedía a él, esto fue más o menos el martes o miércoles. Todavía no se dio con el paradero del diputado ni de su hermano, Sebastián Quisca, que también está bien complicado en esta causa aberrante que tiene que ver con la distribución, reproducción de representaciones de menores de edad en situaciones sexuales. Hago, si les parece, un breve resumen de lo que se dio. A principio de año una organización internacional, Guardianes de la Niñez, Guardianes Digitales por la Niñez, le llega un mail a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a la doctora Dupuy, que es fiscal de ciberdelitos, de todo lo que tiene que ver con informático, para pedirle información acerca de diferentes direcciones de IP que había en la República Argentina, donde se compartía este tipo de imágenes aberrantes. Hacen, ella directamente en ese momento exhorta a la Policía de Misiones y a la Justicia de Misiones, también en Tucumán y en la provincia de Buenos Aires, donde había algunas direcciones también, donde se compartía este tipo de información. Bueno, en ese momento la justicia de Misiones allana la casa de la familia Quisca, donde encuentran en dispositivos electrónicos más de 600 imágenes, como contaban más temprano, que tienen que ver con explotación sexual infantil, zoofilia, todo mezclado en videos, y lo vamos a dejar ahí, porque es irreproducible la cantidad de información que cuenta el expediente, es realmente aberrante. Desde ese momento la policía intenta abrir estos dispositivos electrónicos, logra desencriptar a alguno de ellos, cinco meses tardaron para hacerlo. Esto pasa en agosto, cuando pide la justicia acá de Misiones el doctor Farías, el allanamiento directamente en la casa donde vivía el diputado libertario Germán Quisca. Ahí también hacen un allanamiento. Él se pone a disposición de la justicia, habla ante los medios de comunicación, como si él no tuviera nada que ver, dice que el hermano es grande y tendría que hacerse cargo de todas estas acusaciones, pero que él no tenía nada que ver. El tema es cuando el juez pide su detención, como era diputado había que desaforarlo. El día martes el juez de la semana pasada pide su detención. El parlamento recién, el parlamento de Misioneros acá, la legislatura de Misiones, trata este desafuero el día jueves a las 20 horas, donde es desaforado. A las 22 hacen allanamientos en Apóstoles, la ciudad donde vive y donde fueron a allanar y encontraron todo este material aberrante. Bueno, en ese momento ya no lo encontraron ni en Apóstoles ni en ningún lugar de Misiones. Si se identifica la búsqueda en este sector, bueno, no dan y no lo encuentran. Ahora todo cambia cuando se sabe que él el día martes, miércoles, justamente horas antes de ser desaforado, se encuentra en la ciudad de Iguazú, donde, bueno, es justamente una frontera bastante porosa, ¿no? Está la triple frontera, así que no se sabe todavía si está en Brasil o en Paraguay, pero se intensifica la búsqueda en los países limítrofes. Recordemos que Misiones, casi la totalidad de su territorio tiene países limítrofes, o sea que es bien complicado saber por dónde se fue. Ahora el indicio es Puerto Iguazú. Hernán, ellos, perdón, ¿se sospecha que son consumidores de pornografía infantil o distribuidores también? Porque cambia un montón, ¿no? Buena pregunta. Por supuesto, la responsabilidad que pueden llegar a tener. En este caso, por ahora, la causa, lo que consta en el expediente, es distribución y reproducción. Porque él contaba con algunos programas, algunos softwares informáticos, con los cuales se comparte esta información a través de todo el mundo, por eso este operativo Guardiales Digitales de la Niñez hace base en Buenos Aires y dice, bueno, tenemos que saber de dónde sale esta información. Ahora, resta saber si tienen algo que ver con la producción de este material. Pero bueno, eso habrá que investigarlo, habrá que comparar los fotogramas que ellos tienen en sus computadoras, uno por uno, con las imágenes que fueron haciendo en algunos de los allanamientos, para saber si hay coincidencias, porque si bien esto es totalmente aberrante e irreproducible, como se los decía, una cosa es reproducir o distribuir estos videos, que es un delito tremendo, pero otra cosa sería la producción, que acá en la provincia de Misiones se haga. Porque también hay un indicio que si quieren, profundizamos, que tiene que... Perdón, sí. Que abusaron sexualmente de menores está casi acreditado por una serie de chats, que han encontrado, sobre todo, en el teléfono de Sebastián Quisca, el hermano de Germán Quisca. El allanamiento del cual habla Hernán del 28 de febrero, tiene dos dispositivos electrónicos de interés, como hallazgo. Una computadora y un teléfono celular. En el teléfono celular, propiedad de Sebastián Quisca, es donde encuentran esos chats, que ya han sido nosotros, ahora vamos a repasar, en los cuales hay una conversación con una menor de 14 años, en la cual le relata su intención de sumar menores de edad para abusarlo sexualmente. Ahí tenemos el chat. Atención, porque es muy duro de relatar. Quiero la de 14. No sé cómo, pero siempre zafó. Y mirá que mantuve relaciones sexuales con menores. Ni siquiera hay que repetir ese verbo tan perverso hablando de una menor de edad. Estoy con mi vecinita. Ay, este es terrible. Te quiere conocer. Está hablando de una menor de 14 años. Le presté mi cel para que juegue. Todo el tiempo está perreando. La mamá le dice que deje de perrear, la voy a esperar tres años más. Está hablando de una menor de edad con una menor de edad. Que le responde, pero calmate Sebastián, quieto. Tiene como cinco la nena. Cinco años. Y está diciendo que la va a esperar hasta los ocho. Bueno, la voy a esperar cinco años. Me tengo que sacar esa adicción a las menores, pero es que me gustan. Y cuando quiero, me atendés en el baño. Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme y te hago dibujar o jugar con plastilina. Y le pregunta la edad. Es realmente horroroso. Lo mostramos para que ustedes sepan de la calidad de delincuentes sexuales que hablamos. Esta menor está siendo cooptada por este delincuente sexual, que es el hermano del diputado. ¿Por qué destaca? Para dar un segundito, sí Hernán, ¿qué querías aportar? No, que justamente estos chats, inclusive hay un grupo de WhatsApp que habían justamente encontrado el 28 de febrero, en los cuales ellos organizaban fiestas con menores de edad. Y más adelante, de hecho esto fue el 28 de agosto, los hermanos Kiska organizaban también fiestas en un boliche en Apóstoles. Es Estudio 55, se llamaba. El 28 hace un allanamiento en ese boliche, en ese lugar bailable. Obviamente encuentran alcohol y sustancias, pero además encontraron 24 menores de edad. Por eso clausuraron ese boliche, con los cuales, bueno, la verdad que, por eso yo decía que si encuentran imágenes que coincidan con las que tienen la computadora, porque, como dice Diego, ya está acreditado que sucedió en los WhatsApp, ellos, por lo menos Sebastián, el hermano del todavía diputado, él lo cuenta directamente. Ahora hay que ver, justamente, contrastar lo que tiene que ver con lo que tienen la computadora, con lo que encontraron en estos allanamientos con 24 menores de edad y este boliche clausurado, que era administrado por los hermanos Kiska en Apóstoles Misiones. ¿Igual a la justicia le alcanzan los chats de entre los hermanos donde dan cuenta de haber accedido, evidentemente, a menores? O ellos también pueden decir, pregunto, ¿no? No, bueno, nosotros nos hacíamos los vivos entre nosotros. Si es su teléfono. Si es su teléfono. Hay que ir a buscar a las víctimas. Habrá muchas cámaras Gessel, hay que identificar a cada una de las víctimas. Eso te iba a decir. Pero, ¿por qué? Porque recién hablamos de Sebastián Kiska. Hay que hablar con la víctima. ¿Por qué Germán Kiska? Claro, ahí está el tema. Hay que hablar con las menores. Claro. La justicia tiene que hacer cámaras Gessel, es un trabajo... Sí. Ojo que hablaba de una denuncia internacional, de una organización que denuncia pedofilia en todo el mundo. Sí. Una organización que ha descubierto, digamos, ha desenmascarado una enorme cantidad de pedófilos, de muy alto nivel, inclusive. Me parece que esto es un dato importante. Y también, otro dato importante, es hay que ver la relación que tiene este hombre con Federico Puerta, ahí en la provincia de Misiones, que es un tipo muy fuerte. Y esto era... Y hay que ver si no hay un salvoconducto para que se escape. ¿Pertenece a su partido? Claro. Por eso cuando dice de origen peronista, tiene que ver con su amistad con Puerta. Una cuestión importante, porque recién hablamos y mostramos los chats de Sebastián Kiska. ¿Por qué entra Germán Kiska en la pesquisa? Porque... Y vamos al origen de lo que contaba Hernán. Esta organización, lo único que tiene para aportar a la justicia argentina es... Mirá, yo tengo este nodo desde el cual se está subiendo y bajando material de explotación sexual infantil. Ellos que detectan el IP... El lugar. Y con el IP, el lugar, la ubicación de la computadora donde se está accediendo. Claro, en Apóstoles. Lo que pasa es que esa casa de Apóstoles es la casa... Ni siquiera tenían nombres. Claro, no tenían nombres. Ellos van a esta dirección. Acá está la computadora. Van, buscan la computadora. Una dirección nomás. Y es la casa de Leonardo Kiska. ¿Quién es Leonardo Kiska? El padre de Sebastián y Germán Kiska. Ok. En ese allanamiento encuentran un teléfono y una notebook. El teléfono, ya mostramos los chats. En la notebook encuentran que el usuario desde el cual se descargaba material de explotación sexual infantil y se sostenía ese material en una carpeta compartida para que otros usuarios pudieran acceder, Germán Kiska, ahí es donde entra el diputado. Y empiezan a investigar el 28 de febrero. Sumale el tiempo de análisis. Dos meses, tres meses. Estás en mayo. En mayo hay una serie de medidas de prueba que devienen en que el 6 de agosto le hallan en la casa Germán Kiska y le secuestren otra computadora y otro teléfono. En ese allanamiento que también veíamos que había otros objetos sexuales que de última no es lo que importa en esta situación. Eso fue el 28. Claro. ¿Había alguna, no sé, cámara, alguna suerte de set? Viste que en algunos allanamientos espantosos se ha encontrado directamente que se notaba que había producción por las cosas que había, por la cámara, por lo que sea. ¿Habían encontrado en este caso? No encontraron, no encontraron en ningún lugar, pero ojo con lo que dice Hernán. Había un boliche o un club nocturno que regenteaban los Kiska, donde ya está probado que había menores de edad. Entonces, lo que creen es que sí producían, hay que probarlo, y que esa producción devenía en luego la distribución, lo cual complica y mucho la situación procesal. De estas dos personas que están prófugas y que saben que estuvieron en Iguazú. Ahora, ¿cómo lo saben? Porque hay audios. ¿De quién? De Kiska, pidiendo una habitación. Con Germán Kiska, pidiendo una habitación, un hombre con mucho poder en la provincia de Misiones, con contactos políticos para escaparse. Y si quieren, escuchamos. Dale. ¿Cómo pedía la habitación para residir en Puerto Iguazú? ¿Creen que es el último lugar del país en el cual estuvo? Rami, ¿cómo andás? Rami, te hago una pregunta. Yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparaba una pieza, pero en el hotel, el más económico, el que está allá en el centro, me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gasto y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿sí? Confirmame, porfa, sí, me voy mañana a la mañana y, bueno, después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida. Esta movida es Profugarse. ¿De cuándo es este audio? Este audio es del inicio de la semana pasada. Ah. Como contaba Hernán, se escapa antes de que surja el pedido de detención. Ahora, Diego, ¿no es razonable que cuando se produjo el desafuero el jueves que hubieran tenido ciertas medidas de estar atentos a que no se vaya? Lo tenían que estar vigilando, Toni. Segundo, después no me da las cuentas, desde febrero vienen con esto y todavía no tienen testimonios de menores. Eso es, esto es muy raro. Me llama la atención, digo, como vos contabas recién, son muchos meses. Sí, son muchos meses. Pero por otro lado, si empezaban a buscar los testimonios de menores, no les iba a saltar la ficha a ellos que los estaban investigando. Pero vos pensá, pero por eso te digo, tú ni fijate con quién está ligado. No, no, por eso te digo. Por eso te digo que está ligado Federico Puerta, ¿no? También no sé si estoy equivocado. En la provincia, bueno, estamos allí en la provincia. Tiene sentido la demora igual. A ver qué decías, Hernán. No, no, que tiene sentido la demora porque es muy difícil abrir estos dispositivos. Inclusive, en los primeros días de agosto, Germán Quisca va al canal 4 de televisión de acá de Misiones y dice, yo no tengo problema, les brindo toda la información. Él no sabía quizás que habían encontrado su computadora y él no sabía que podían acceder a esa información y poder desencriptar lo que él quizás consideraba que había borrado. Por eso se encontraba tranquilo y a disposición de la justicia, inclusive se desligaba y decía que era cuestión del hermano. Y en cuanto a los menores y a los testimonios que hay que tomar, ellos siguieron haciendo estas fiestas una vez que fueron allanados. Por eso la impunidad es increíble. Fueron allanados el 28 de febrero en la casa del padre, donde también vive Sebastián, el hermano. Pasaron cinco meses y hacen una fiesta donde los allanan y les clausuran el boliche el 29 de julio. Y había 24 menores en ese lugar. Y Hernán, ¿en qué contexto organizaron una fiesta? ¿El hermano sí se dedicaba, digamos, no sé, al trabajo de la noche? ¿Tenía bares? ¿O por qué? ¿Por qué él era diputado? No, sí, la familia dio una pizzería justamente en el terreno lindero a este lugar que solían llamar Estudio 55, apenas 30 kilómetros de acá, que es Apóstoles, es la ciudad donde ellos nacieron, se crearon y vivieron. El padre dio una pizzería y en el terreno que estaba justo lindero a eso, bueno, ahí ellos organizaban esta especie de fiesta. Habían puesto a un encargado que simplemente le hicieron un acta contravención por el ingreso de menores a este lugar. Pero si se busca en los chats que consta en la causa, inclusive en esta organización de fiesta había un grupo de personas que también va a haber que indagar a todas estas personas que chateaban con Sebastián Quisca y le decían, no te preocupes, que por cada mayor nosotros vamos a hacer entrar alguna menor. Eso por un lado. Ahora bien, también está el método de captación de estos menores para hacerlas participar de estas fiestas. Porque seguramente lo comentaron ahí, pero ellos tenían un programa infantil en YouTube a partir de la pandemia. ¿Un programa infantil? El programa infantil era el show del tío Germán, era un mago, se hacía llamar el tío. Él y su hermano hacían trucos de magia para menores de edad en YouTube y el padre también figura en esos videos, actúa en esos videos que compartían a veces para saludos de cumpleaños a algunos niños. Niños, bueno, por eso es muy difícil hablar de este tema porque cuando uno recuerda lo que leyó el expediente de los chats se le pone la piel de gallina. Claro, estamos diciendo, tengo una vecinita que hay que esperarla, tiene 5 años, mientras ellos hacían shows infantiles. Todavía no está comprobado, en la causa la verdad que no figura en ningún momento una relación entre sus shows infantiles, las fiestas sexuales con menores y los videos con... Pero tenés una línea de conducta ahí. Todavía no hay un hilo conductor, pero hay una línea de conducta y de investigación claramente para desarrollar. La captación, las fiestas que hacían con menores, las dos cosas están comprobadas. Están en YouTube, uno pone en YouTube Germán y Sebastián Quisca, el show del tío y aparece. Con una simple búsqueda en Google te das cuenta que hubo un allanamiento en Estudio 55 y había 24 menores de edad y clausuraron el lugar. Y después las pericias que determinan que había pedofilia, aguso sexual infantil, zoofilia, todo mezclado en los mismos videos aparte. Menores, animales, la verdad que es indescriptible. Todo eso está... Ahora hay que trazar una línea y ver cómo una cosa tiene que ver con la otra. Pero bueno, por ahora si bien no están en la causa, todavía no le pudieron comprobar que una cosa tenga que ver con la otra. La verdad que si uno suma, la verdad que el resultado da. Lo que llama la atención, más allá de la demora, de la extracción del material, de los dispositivos, es que no se han producido nuevas medidas de prueba. Producir nuevas medidas de prueba es intentar identificar a los menores, intentar hacer las cámaras GESEL, intentar juntar pruebas que te lleve o no hacia la posible producción, si querés, de material de explotación sexual infantil. No, pero vamos a algo más cercano, Diego. Estamos hablando de la provincia de Misiones y hay muchísimas posibilidades de que se hayan ido del país. Y hoy estabas hablando de que no se llevó a cabo el pedido de Interpol a Paraguay. No, mirá, yo sigo chequeando, ya chequeé. Bueno, Hernán está enfrente de esta encarnación. Recién chequeé con el personal de Interpol de encarnación, todavía no tienen la notificación. Mirá, vamos a ver el show infantil de esta basura humana. Ahora vamos a ver el tío Germán. El show de magia, el tío Germán. Hola, López y Mauti, ¿cómo andan? Buen fin de semana. Estamos en una nueva edición del programa del show del tío Germán. Hoy tenemos un programón, así, con tres palabras digo, programón. Por un lado tenemos al invitado, al tío Sebastián. Que es el hermano. Me enteré que va a hacer un experimento increíble que no van a poder creer. Así que yo igual ahora tengo que hacerle aparecer al tío Sebastián que se acostó tarde anoche. Bueno, esta basura era, hasta hace poco, diputado. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí es el diputado, en realidad. Sí, no importa, pero no es todavía diputado. Es diputado, solamente le quitaron los fueros. Nada más creo que puede hacer la cámara, se va a expulsarlo. Que decían su expulsión, me parece que la cámara ya deberá expulsarlo, ¿no? Pero, digamos, esta basura hacía esto. Sí, Hernán, te escuchamos. No, que hay una cuestión, además de la demora, quizás, en desencriptar los dispositivos electrónicos para dar con este material y de una vez por todas allanar su casa y hacer el pedido de detención, es que tuvo 72 horas el diputado, el todavía diputado, Germán Quisca, entre que el juez, el martes, pide su detención, el miércoles llega el pedido al Congreso, a la legislatura acá de Misiones, y el jueves, a las 20 horas, recién es desaforado. A las 22 horas, ya habían allanado gran parte de apóstoles, pero él, desde el martes, que sabía que iban a pedir su detención, hasta el jueves, que fue desaforado y se hizo efectiva, por lo menos ese allanamiento en su búsqueda, tuvo entre 48 y 72 horas, justamente para planear su escape. Enorme, en este caso, según estos audios que acaban de trascender, bueno, en Iguazú, pidiendo un hotel a un amigo, donde habrá pasado una noche y a la mañana siguiente, seguramente por la triple frontera, habrá escapado. Pero tuvo entre 72 y 48 horas. Ahí Hernán es raro, porque cualquier juez que sabe que lo van a desaforar, que se va a tratar de desafuero, empieza a seguirlo. Se lo vigila, se hacen tareas de inteligencia en torno a la persona. Por eso digo que es raro, convengamos que es raro. Si uno ve de dónde viene su padrino político, puede entenderse en parte, pero es raro, ¿entendés? Acá hay algo extraño detrás de todo esto, porque tuvo 48 barras de 22 horas para escaparse. O sea, es rarísimo. El accionar del juez... Siempre estuvo a derecho, eso también es cierto. Sí, sí, pero se fugó. Sí, hasta que se te va. Hasta que se te fue, claro. Generalmente se fugó. Sí, bueno. ¿Tienen muchas capacidades económicas como para aguantar prófugos? El padrino, sí. Es muy... El solo, no. Esa es una buena pregunta, tú, porque cuando... Nosotros recorrimos tanto la Casa de los Padres, que es una casa clase media, como la de cualquier vecino acá en Misiones, y él no tenía, de hecho, él no tenía casa. Él vivía en la Casa de la Novia durante 15 años, vivió en la Casa de la Novia, que estaba más o menos a 10 cuadras de la Casa de los Padres, en esta ciudad muy pequeña, de 30.000 habitantes, apóstoles, acá en la provincia de Misiones. También con vehículos normales, de hecho, hay otro vehículo que se está buscando, que es un Toyota Corolla Blanco, que desapareció, que era propiedad de la familia Quisca, y desde el día martes desapareció y no lo encuentran por ningún lado. Habrá que cruzar las cámaras, los controles policiales que hay en los diferentes lugares, porque también es importante pensar que la última vez que lo vieron en su pueblo, en Apóstoles, fue el lunes. Digo Hernán, porque... Él desaparece y recién aparece. Digo Hernán, porque, digo, en estos casos, ¿a dónde te vas? Y en general te vas a algún país que no tenga convención con la Argentina. Convenio con la Argentina, claro. En tipo Sudáfrica, por ejemplo. ¿Tiene plata para ir a otro país y bancarse prófugos sin utilizar el teléfono? Es muy caro mantenerse prófugo. Salvo que tenga, digamos, cuestiones, dinero en negro, guardado en algún lugar, que también es una posibilidad muy grande, pero su familia y él no tenían un estilo de vida grandilocuente, era clase media, de hecho, cuando recorrí el pueblo de Apóstoles, me decían, no, gente trabajadora, estoy totalmente sorprendido, no lo puedo creer, era encantador, era muy entrador, era muy simpático, charlábamos todos los días, sacaba a pasear al perro, de hecho, se me pone la piel de gallina, me decía al vecino de enfrente porque tenía una hija de 5 años y a veces quedaba jugando con la nena y mientras paseaba el perro, que todas las noches salía a pasear el perro y a tomar mate con los vecinos. O sea, una persona, no, 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 uno a veces piensa en el fenotipo de este tipo de criminal o delincuente y se lo imagina como alguien oscuro, que está agazapado y no se da eso muchas veces, son personas como cualquier otra que tienen esta actividad horrorosa, que la hacen puertas adentro y nadie se entera, de hecho, la novia, que hace 15 años está casada, ninguno de los dos tienen hijos, ni Sebastián ni Germán, está con tratamiento psicológico, nosotros pudimos hablar con la familia en la jornada de ayer, no sale de su casa, está recluida, guardada, en un estado la familia va a cada rato a ver cómo está porque ella no puede creer con quién convivió los últimos 15 años. Germán, te mandamos un abrazo grande, qué buen laburo estás haciendo, un abrazo enorme. Gracias.